Esta conferencia se trata de difundir y compartir la ciencia avícola en sus diferentes facetas, tanto lo que tiene que ver con la nutrición de los animales, como la salud de los animales, la calidad de los productos, el concepto global de una única salud entre los humanos y los animales. Es decir, las novedades que vamos investigando en los centros de investigación universidades en conjunto con las empresas punteras y lo compartimos aquí. Es la edición récord en cuanto al número de participantes de todas las que se han venido haciendo y hay 2.300 personas inscritas en el evento. Hemos tenido que plantear soluciones imaginativas para dar cabida a todo este personal extra, con lo cual se nos han ocurrido cosas como hacer sesiones espejo en salas en paralelo y como ampliar un poco las zonas de catering. La cultura valenciana para nosotros ha sido uno de los hilos conductores. Queríamos demostrar que en Valencia hay una cultura muy interesante, que obviamente en España se conoce, pero en el resto de Europa y del mundo no tanto. El Palacio de Congresos de Valencia era un sitio perfecto, ya que la conferencia se hacía en Valencia. Primero la ubicación que tiene, por supuesto, la arquitectura, la experiencia que tiene el Palacio de Congresos organizando congresos desde hace más de 25 años, el personal que hay trabajando en el Palacio de Congresos nos daban unas garantías perfectas. Por supuesto las salas, los espacios, nos parecía un sitio ideal. Gracias. 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 Gracias.